Hoy, 7 de marzo del 2022, después de 24 meses, estamos retornando a las clases presenciales. En nombre de los panameños, te extiendo a los 48 mil docentes nuestro agradecimiento por el esfuerzo y compromiso de regresar a sus escuelas y reencontrarse con sus alumnos y así poder contribuir con la preparación de nuestros estudiantes para enfrentar la vida. Que es a través de una educación de calidad, que el hijo de un migrante español que inició manejando buses en Alcalde Díaz y una maestra santeña que llegó nada más hasta sexto grado, es hoy quien les habla, el presidente de Panamá. Que Dios nos bendiga.